En marzo próximo la fábrica familiar de helados Holguín celebrará 116 años de vida deleitando a distintas generaciones de aconcaguinos que por la calidad de sus productos y sus exquisitos sabores la transformaron en todo un símbolo de San Felipe. La historia se remonta cuando la fábrica la decidió instalar Manuel Holguín Tapia con su esposa, quien traspasó las fórmulas y recetas a Benjamín Holguín y familia, quien a su vez traspasó el secreto familiar a su hijo Hugo Holguín, quien actualmente mantiene más viva que nunca la tradición de estos helados y da cuenta de las preferencias del público aconcaguino. A veces se venden mucho de un sabor, entonces el sabor que más se vende es el plátano majar, el plátano majar, el chocolate y la piña y de ahí son los tradicionales. Pero ustedes también se han ido cada vez avanzando en sabores y entregar nuevos sabores. Sí, ahora tenemos 32 sabores y que antes apenas hacíamos 2 o 3 sabores, ahora tenemos 32. La gente siempre valora la calidad de los helados. Mucho, mucho, nos felicitan muchísimo y mucha gente de afuera, sobre todo los andes. No es fácil mantener más latente que nunca una tradición que surge en el año 1906 entregando sabores y calidad a diario. Es que esta empresa familiar funciona de lunes a lunes, un ritmo que muchos desearían tener en su local comercial. De ello da cuenta Lilian Marillanca, quien lleva 5 años trabajando ininterrumpidamente en el lugar. Es rico ver como la gente llega, se hacen filas, de esquina a esquina, o sea, le puedo decir de la cuadra hasta allá, hasta la otra, no. Eso habla muy bien del servicio y la calidad de que ustedes prestan. Claro, es lo que tratamos de entregarle al público, lo mejor posible. Concurrida esquina donde llegan los paladares más exigentes a disfrutar de un refrescante helado, paso obligado de turistas y a concaguinos que se han ido del valle, pero que cuando están de paso no dudan en detenerse a volver a disfrutar de estos verdaderos manjares. Yo vengo de Viña del Mar y cada vez que vengo paso. ¿Qué es lo que marca la diferencia helado del guine? No sé, pero tiene algo muy muy especial, que no sabría decirle, no sé, yo creo que el... ¿Cómo hacen los helados? Ahora yo creo que se agradece que continúen en lugares como estos tradicionales durante el tiempo que perduren. Sí, se agradece, porque como te digo, nosotros venimos de Santiago y toda la vida que venimos pasamos acá, sábado y domingo pasamos siempre aquí. ¿Que se agradece que existan lugares como estos que se mantengan durante tanto tiempo? Sí, obvio, que... o sea, más que nada que permanezcan acá y siempre con este sabor original de... por lo helado, de todos los sabores que ofrecen acá. Ahora, disfrutar su helado. Sí, pues muy rico lo helado de acá. Se lo recomiendo. Esquina de sabor de tradición de alegría, sinónimo de refresco y calidad, una parada obligada si se encuentra de paso por la ciudad sanfelipeña. De tener solo dos sabores en 1906, este 2012 ya cuentan con 32 exquisiteces. Desde la tradicional piña y frutilla, pasando por los siempre recordados lúcuma y manjar. Si aún busca más, le recomendamos el plátano manjar, canela o chocolate suizo. En fin, un número interminable de sabores, los que son llamados a ser probados en estos calurosos días de verano.